A ella nadie le dice naa, ella no tiene dueño, to'l mundo la quiere y nadie le gana, janguea to' la semana. Esa gata va pa'l gym, pese booty no existe si gym, por la disco camina y levanta el polvorín, y el combo le grita así. Tumba la casa mami, tumba la casa mami, que con esa cara tú puedes, que con ese booty tú puedes. Tumba la casa mami, tumba la casa mami, que con esa cara tú puedes, y ese átome, también puedes. Ese booty de oro lo hizo Rafael o el ruso, y tienes que parar el abuso que tú tienes conmigo. Ese mahón es un castigo, yo no coro, pero te vio de espalda y me fatigo. Bebé sota, me tienes caminando, cojo. Si en mi cama te cojo, la tuerca te las aflojo. La bebé es mía, choro de bobo, y el que me la mire le apago los ojos. Como si me dijo bruja, la discoteca se llamó Orión. Hice un acto de aparición, a mí nadie me para. No existe quien me toque la gata y hago lo que me salga de la vara. Ey. Tumba la casa mami, tumba la casa mami, que con esa cara tú puedes, que con ese booty tú puedes. Tumba la casa mami, tumba la casa mami, que con esa cara tú puedes, y ese abdomen, también puedes. No te le pegues payaso, y que ella no baila doble paso. Evítate y llevarte un charpaso, ojalá como una ram. Tienes flotao al Instagram y no le donquean ni con la bola de Space Jam. En corto se ve cabrón en falda, se ve cabrona. Todo el mundo quiere morder esa tona, pero no se puede. Al que yo coja trepando paredes, van a hacerle una corona de claveles, pa' que sepa. A ella nadie le dice na', ella no tiene dueño. Todo el mundo la quiere y nadie le gana, aunque ya to' la semana. Esa gata va pa'l gym, pese booty no existe si gym. Con la disco camina y levanta el polvorín, y el combo le grita así. Tumba la casa mami, tumba la casa mami, que con esa cara tú puedes, que con ese booty tú puedes, tumba la casa mami, tumba la casa mami, que con esa cara tú puedes, y ese asamén, también puedes. Alexio, la bruja, carbon fiber music, música laca, menes. Oye, bienvenidos a Orión, tu parque de diversiones. Entra, bajo tu propia responsabilidad. Estamos repartiendo tickets. Aguérdate los cinturones, para que no te caigas de la machina. La bruja, Johnny Bombón. Oye, bebé, ese mago en tuyo me tiene mareado. Tumba la casa mami, tumba la casa mami.